Mi Habana duerme El silencio vigila en sombras la aurora Un farol lame el asfalto con su lengua luminosa Una voz se oye a lo lejos Es una voz que pregona Una voz triste y cansada que parece dar la hora Maní Se oye la nota rendida de una rumbita sabrosa La última de la noche Dale mami, dale mami, no te me caigas ahora Uno ya viene de vuelta y con voz estropajosa Repite la melodía despertando al que reposa Mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella ¡Sio borracho! A mucha honra Mamá no puedo con ella Mamá no puedo con ella El negro cristal nocturno se está tiñendo de rosa Ya los pomos y lecheros repican dando la hora Ya rechinan los tranvías y en la guagua escandalosa Rezona el grito sabido ¡Pasito adelante, bisocia! La mañana va naciendo de la oruga silenciosa Mariposa de mañana Mañana de mariposa El sol, puñales de oro con su furia voluptuosa Se clava en la carne prieta de una mulata sabrosa En la puerta del café El negrito limpia botas desayuna con miradas a la mulatica rosa Y lanza el primer piropo que fácilmente le brota Alabase a Dios, mulata No sea tan orgullosa Acuérdate de la múcura que tanto hablar Y está rota Y hay bronca en el café hablando de la pelota Porque aquí todo el mundo de Manishy tiene suelta la boca Sobre el mármol de una mesa un periódico reposa Da noticias del empréstito De un político que roba De un joven muerto en la calle Casi casi a quemarropa por el último atentado Y de la madre que llora Pero en el café la gente sigue hablando de pelota Dos fanáticos discuten y hasta se forma la bronca ¡No me aguanta que le maten el rapa toda la boca! Si nadie te está aguantando, déjate tanta cosa En el solar ya se escucha el chirrín de la batea Dos mulaticas se faja y una grita ¡Lo que sea! Un pregón ya surca el aire delgado de la mañana ¡Botella y botella! ¡U cambio, botella, machanta! En una casa modesta Hay un radio que alborota con la última canción O una novelita rosa Marisabel de mi vida Debo decirte una cosa Albertico de mi alma ¡Habla de pronto, qué cosa! Y viene una musiquita y una voz muy melodiosa que dice Escuche usted el programa mañana a la misma hora Y por la calle el pregón que la surca a todas horas ¡A tres batidores, vaya! ¡A tres batidores! Un apuntador se acerca Cuidado, callita el guandia Chamo y abajo, ¿qué quiere? Unique a la cucaracha ¿Algo más? Pese a todos fijar el ocho Porque el hermano del primo de Inmarío se le ñampió esta mañana Y en ese mismo momento los coge apuntando el guardia Guardia, me estoy defendiendo No tenga tan mala entraña Y el policía muy digno le dice Ponme una guanda al 23 Y esta tarde vamos a ver si me paga Y así va muriendo el día en esta querida Habana Y vuelve a reinar la noche que se introduce en las barras Los traganíqueles suenan con un ritmo de maracas Y el mambo estira su bemba americana y cubana Los tarélibres se pueblan de juerga, risa, jarana Y el ron se nos va colando Que el ron es sangre cubana Y vuelve a sonar la rumba en los bailes en mi Habana Y ya los cines nos venden drogas en sueño y pantalla La marquesa en su locura de sombrero y carcajadas Pide riendo un centavo quizá pa' comer mañana Y el caballero de Francia envuelto en raída capa Sueña sueños de grandezas Y quizás llora su dama Y va pasando la noche Que todo en la vida pasa Y otra vez resuna el grito del manicero que canta ¡Mani! Y hasta la rumba se aleja de los bailes de mi Habana Que va quedando dormida Feliz tal vez en su entraña Feliz a pesar de todo Del dolor y de la farsa Porque el cubano es así Llanto, rumba y carcajadas Mi Habana ya está dormida Duerme mi querida Habana Y por su limpio silencio Corren latidos de mi alma Mi Habana ya está dormida Ya despertará mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!